¿Qué tal amigos? ¿Cómo van a la cosa a su? ¿Tienes que traer una pilla mod elegante para nuestra aventura? Sí, use the now button, la mod del creativo. Pero antes de pasar a ver la mod, recuerden que tenemos una nueva serie en el canal y juego de Terraria, sí. Ahora aparecerá un enlace ahí arriba, consulte en la descripción y pegará la base del concurso, súper sencillo. Dale like al buenos comentarios, se activa y te puedes ganar un flamante juego de Terraria, pero está gratis. A ver si pasamos al mod, recuerden, miren, abrimos el ventaja y aquí tenemos el conjunto de botón de creativo. Activa el creativo y demás botones, miren, simplemente un click, normal, ya estamos en creativo, miren. ¡Wow! Pasamos a nuevo, de nuevo, modo espectador, miren. Elegante para ver debajo de las cosas. Recuerden que tienen que tener el creativo en el mapa activado, si no, no les va a funcionar, así que no hagan trampa. Listo, ese es el modo creativo de este botón. Modo lluvia, como estamos en parte de cierto, no va a caer lluvia, miren. Ahí está. Lluvia de este lado, digo, de este lado y de este lado, no. Desactivamos la lluvia, matamos la lluvia. Cambiar de noche, la lunita, miren, elegante esa noche, alucinante. Cambiar de día. Este es el momento más tardecito. El botón del magneto, simplemente el magneto, miren. Tiramos objetos en el piso. Y hundimos magneto. Listo, llegamos a nuestro inventario. Esto se puede configurar el rango en opciones, ahora sí los muestro, no se preocupen. Este free time simplemente congela la hora, en ese tiempo. Listo. Este botón que te di, es uno creado por mí, simplemente hundimos y miren, nos dan diamante, es elegante. Simplemente por hundir el botón. ¿Cómo se configura eso? Ahora se muestra. Digamos que queremos armar un set de un grupo de armas para que haga una prueba. Este es par de espadas que están aquí. Simplemente hundimos, clic izquierdo, miren. Listo, ahí está. Blu, borramos esto de nuevo. Cargó. Pero yo no sé que tenía en el botón load. Simplemente cojan cualquier elemento identificativo del conjunto que tiene aquí. Y le dan clic. Ya. ¿Quieren borrar todo eso? Hunden la caneca, shift, clic derecho, venga. Listo. Ahí está. O clic, normal. Queremos borrar esa espada, clic. Vamos a armar otro grupo, vamos a armar que este sea el armador de diamante, alucinante. Cogemos un casco como representación, miren. Save, clic y le damos en nuevo y simplemente agregará un icono indicativo. ¿Cómo se borra? Con clic derecho. Así puede ser con los cuatro botones. Se pueden desactivar. Si tenemos más mod, aquí en mod no aparecerá. Eso lo que hace. Ahora si nos vamos a configuración. Mod, use. Tenemos también la mod de Juvenal Item, pero esta está en alfa para la 1.12 y no se la traigo, pero se la dejo en la descripción si la quieren descargar. Ahí está. Juvenal Botón, los botones del activo. Miren, tiene un montón de configuraciones, pero no son complicadas. Simplemente botón, tiene para desactivar o activar los botones. Miren, el radio podemos cambiárselo a 15. Ejemplo, no tenemos que reiniciar nuestro mini-ecran y nada. Listo. Compacto, por defecto. Si no, si podemos false, va a salir un montón de botones. Yo lo dejo así. Custom Boton. Este es interesante, miren. Custom, diamante. Vamos a poner otro, vamos a crear otro custom. Vamos a poner piedra. Le damos aquí el comando. No hay que colocar bajesla. Give me mi nombre. Guartinajo. O AP, si estamos solos. Stone. No sostone, stone. Ok. Le damos aquí, no dice false. Activamos el botón. True. Ok. Le damos al botón. Miren, ahí está el botón piedra. ¿Ves? No tiran piedrita. No están dando piedrita elegantemente. Borramos esto. Le damos aquí al bote de basura. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a otra momentica opción. You. Button. Configuración. Podemos cambiar la posición. Y server permission. ¿Qué significa esto? Si estamos en un servidor, obligatoriamente tenemos que ser OP. Miren, si lo instalamos en parte del servidor, si no, podemos desactivarlo. Ahora, la atrapa la posición. Ustedes si quieren cambiarlo. Ya. Y le damos custom botón. Eso es lo que extraeramos. El modo creativo para su aventura. Mira, es súper sencillo. Ahora sí. Falta el último botón. No lo quería hacer. El último botón y otras cositas más. Creeper. Cogimos esto. Creeper. Tiramos un montón de creeper por aquí. Como a donde eliminamos ese montón de creeper, podemos matarlo. O simplemente ni opciones. O normal disfrutar pacífico. Pero eso es como aburrido. Simplemente le damos aquí. Onde está nuestro loro. ¿Veis? Tenemos nuestro cacatúa ahí. O loro. Le damos aquí. Kill enemy. Ya. Pero como nuestro loro está encima de nosotros, no lo va a matar. Miren. Le damos de nuevo. ¿Veis? Que técnicamente cuando nuestro loro está encima de nosotros, hace parte de nosotros. Por eso no lo eliminó. El modo tiene otro botoncito delante. Vamos a poner esta antorcha por aquí. F7. ¿Ven eso amarillo en el piso? Esa es la iluminación. Ahí se va a espamear de toda cosa. Menos en este que está aquí sin nada. Vamos a poner esto de noche para que se vea bien la prueba. Miren. Ahí está. Ponemos una antorcha en cualquier parte. Digamos aquí. ¿Veis? Ha cambiado todo. Miren. En esta zona que está en blanco. Que no hay ninguna raya amarilla. Simplemente no se espamea nada. Este F7 es ideal para ubicar bien la luz. Miren. Ubicamos. Y sabemos que tenemos bien cubierta la zona con luz. Y los enemigos no se espamean. Miren. Así. Súper sencillito. Pero si queremos construir perfectamente un chum. Y no salirnos de su rango. Simplemente unimos F4. Miren. Aparece una línea elegante de colores. Lo indican que este cuadro que está inmenso de aquí hasta allá. Es el chum. Así que podemos construir tranquilamente aquí adentro. Sin salirnos en el borde. Por si el otro chum se rehusa a cargar. F4 se quita. Eso es lo que hacemos. Trae el creativo para nuestra aventura. No necesitan ninguna dependencia para instalarse. Así que pues simplemente copian en su carpeta de minecranjillas. Se puede instalar con Juvena Oiten. Para ver la receta y demás cositas. Pero la muestra en beta. Se la dejan en la descripción. Bueno amigos. Ya sabes. Si quieres modo de aplicar para tu aventura. Dale like. Suscríbete. Compárate conmigo. Recuerda activar las notificaciones. Para estar pendientes de todos mis nuevos videos. Nos vemos. Chao.